Hola a todos estamos con Star Wars Commander y vamos a iniciar un ataque y no llevamos tropas de reserva con lo cual vamos solamente con infantería de primera línea y segunda línea ya no tenemos infantería con lo cual va a ser un poco difícil porque ya son, bueno este es de rango 2, rango 2 yo soy de rango 5 con lo cual le voy a ganar pero voy a iniciar el ataque por aquí aunque últimamente ponen muchas defensas detrás suelen poner, ya no ponen las defensas delante, suele ser porque ataca mucha gente de atrás pero yo por ahora como tengo el bazooka pues veis como ponen todas las trampas aquí atrás delante ya no ponen trampas porque la gente ataca por detrás pero como veis este bazooka va muy bien para eliminar todas las trampas y una vez que tiene las trampas, no sé con aéreos voy a poner un caminante blindado el bazooka se está retirando todas las trampas, muy bien ese bazooka de nivel 4, me encanta llevar un bazooka siempre para ir retirando a la gente y luego tengo este soldadito pequeñito que bueno, algo harán, luego voy a sacar a dos motos, ahí también algo harán también, los motos son de skin, o sea con lo cual son motos de nivel ahí ese sonido, me encanta ese sonido que tienen esas motos y siempre yendo en pareja esas motos siempre hacen más de un solo pero ahí hemos perdido una con lo cual se queda una sola, una sola me hace el efecto que no hace mucha cosa y luego vamos con esos, obviamente no, lo hemos perdido, podríamos ganar, estamos al 52% de daño, con lo cual ya dentro de poco ya vamos a tener una serie y le hemos hecho bastante daño, con lo cual ya queda una segunda línea de torretas, esa segunda línea de torretas ya no la hemos superado pero hemos hecho bastante daño a lo que es todo su cuartel general, sobre todo eliminando con el bazooka todas estas trampas que nos habrían costado bastante y ahora con el último aeronave, pues lo voy a tirar aquí, a ganar sobre todo mejora de derecha esos buenos puntos ya he terminado con toda la tropa y con lo cual acabamos la batalla conseguimos 100.000 de aleación que es una y ocho medallas que es muy importante y hasta aquí nada más, sobre todo suscribiros al canal compartir el vídeo, darle un buen like ¡Leví a turn!